Creo que este tipo de peleas duran tiempo para hacerse, ¿no? Entre comillas duró mucho, pero este tipo de peleas duran 5 o 6 años sin hacerse, ¿no? Pero gracias a Dios está. Lo que sí quiero decirles, desde que tengo 15 años peleando profesional, no le he tenido miedo a nadie, no conozco el miedo, y no creo conocerlo porque como lo dije una vez, cuando nací yo ya se había repartido el miedo, entonces no lo conozco. No le he tenido miedo a nadie, no conozco el miedo, y no creo conocerlo porque como lo dije una vez, cuando nací yo ya se había repartido el miedo, entonces no lo conozco. Miedo, 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 entonces no lo conozco. Miedo, 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 pero cuando nací yo ya se había repartido el miedo. Miedo, entonces no lo conozco Miedo, entonces no lo conozco Creo que este tipo de peleas duran tiempo para hacerse, entre comillas, duró mucho No le he tenido miedo a nadie, pero este tipo de peleas duran 5 o 6 años en hacerse No le he tenido miedo a nadie, pero gracias a Dios está Lo que sí quiero decirles desde que tengo 15 años peleando profesional No le he tenido miedo a nadie, no conozco el miedo No conozco el miedo Y no creo conocerlo porque como lo dije una vez, cuando nací yo ya se había repartido el miedo Entonces no lo conozco Miedo, no le he tenido miedo a nadie Miedo, pero gracias a Dios está Miedo, lo que sí quiero decirles desde que tengo 15 años peleando profesional No le he tenido miedo a nadie Cuando nací yo ya se había repartido el miedo Entonces no lo conozco No le he tenido miedo a nadie No conozco el miedo Y no creo conocerlo porque como lo dije una vez Cuando nací yo ya se había repartido el miedo Entonces no lo conozco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!